El continente, que tiene fuerza, arriba, suelto con las dos manos, que bonita monta, que se oiga un pinche grito mexicano cabrones, así se monta, el paquete que se oiga otro grito por el cabrero de Santa Rosa. ¡Ale, nos ponemos! ¡Astra, nos! ¡Astra, nos! ¡Astra! ¡Astra! ¡Qué dice el ganador!